¿Qué es la situación de los cirujanos? Entonces sería realmente bastante antipático, para decirlo de alguna forma, el hecho de que se tuviera una contrariedad con situaciones en las que lo que se está pidiendo es mantener el salario que se tenía antes y no estamos pidiendo ningún aumento. Esto es una rebaja salarial del 15%. ¿De las puertas para adentro de la SAC no preferirían un mano a mano con la ministra? Nosotros lo pedimos desde el 25 de febrero. Yo creo que la ministra se ha reunido con todo el mundo, menos con nosotros. Y nosotros no nos creemos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Y además, tenemos una particularidad, resolvemos el tercer nivel de atención. ¿Se reúnen ahora con Revela o solamente entregan renuncias? ¿Son irrevocables? Son irrevocables. Nosotros vamos a hacer un trámite administrativo, simplemente. Ya con el doctor Revela hemos tratado, pero no hemos logrado llegar a un acuerdo y hemos llegado a esta situación.